La tragedia y el luto regresan al mundo del entretenimiento y es que Alexander A. G. Jennings, miembro de la serie Netflix Outer Banks, murió tras ser atropellado por dos vehículos que huyeron de la escena el martes por la mañana, informó la compañía Kimmy Stewart Casting en Facebook. La oficina del forense del condado de Charleston reveló que Jennings murió aproximadamente a las 3 y 12 de la mañana debido a las lesiones provocadas por el atropellamiento. El joven artista que ya incursionaba en el mundo de una de las compañías más grandes de entretenimiento solo tenía 22 años. A través de Facebook, Kimmy Stewart Casting confirmó y lamentó la inesperada muerte. Es con gran tristeza que comparto el martes que la madre de Alexander A. G. Jennings informó de su trágica muerte. El equipo y el elenco de Outer Banks sufrieron una pérdida terrible cuando A. G. fue atropellado por dos autos que huyeron de la escena, se leía en la publicación. Andrew Knapp, portavoz de la oficina del alguacil del condado de Charleston, reveló que el joven artista fue atropellado por un vehículo mientras caminaba por la carretera. Un segundo automóvil también atropelló al peatón, que después fue identificado como Alexander Jennings.